Esta es Gemini, la nueva herramienta de inteligencia artificial que lanzó Google. La compañía subraya la multimodalidad de Gemini al ser capaz de razonar con fluidez mediante textos, imágenes, video, audio y códigos. Gemini se presentará en tres formatos. Nano, la más sencilla en forma de aplicación para teléfonos celulares. Pro y Ultra, esta última, la más potente para tareas de gran complejidad. Gemini puede recibir información visual o auditiva, notas de música, imágenes, palabras y desde ahí generar contenido propio que a su vez puede ser en versión texto, audio o imágenes. Gemini es capaz de detectar errores en un problema matemático complejo, dar la respuesta correcta y explicar los pasos hasta llegar a ella o de dar abundante información sobre un animal a través de un simple dibujo incluyendo la traducción de pato a cinco idiomas. La compañía no ha aclarado cómo piensa monetizar la nueva herramienta y por el momento se ha limitado a anunciar que estará disponible a partir del 13 de diciembre. ¿Qué opina de la inteligencia artificial? ¿La ha usado? Cuéntenos sus experiencias, denos like, agreguenos a favoritos, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en Sin Impostores. ¡Gracias! ¡Gracias!